A ver, ¿cómo iba esto? Que no tengo ni puta idea. ¿Tienes tan Eri? Creo que sí, creo que la tengo, pero la tengo pocha pocha, también te digo, ¿eh? Me vas a tener que decir qué hacer, ¿eh? No tengo ni puta idea. Eh... voy a hacer lo que tú me digas. Espera después de tirarlo y guarda las cartas de Derrieri. Perfecto, te hago caso. Tiro solo cartas de Liss en el primer turno. Vale, perfecto. O sea que tiro el Cleanse y cartas de Liss. Ok. Yo creo que estoy... Ah, vale, sí. Tiro Cleanse. Ah, vale, para que puedas tirar el Rank Up. Y tiro las dos cartas de Liss, ¿no? ¿Qué tal, Revilla? ¿Cómo estamos? Escúchame, que nos va a matar. ¿No se supone que cuánta menos vida tenía más pegaba? Nos va a curtir el lomo. Pasa la página con tu perfil donde vende las cartas. Lo pasaré, lo pasaré. O sea, ahora mismo... No sé cómo se pasa, la verdad. Si te digo la verdad, no tengo ni puta idea de cómo se pasa. ¿Clins? ¿Qué tal, Oweya? ¿Cómo estamos? Barrio, me sello las cosas. ¿Y tú no? Joder, el guata. ¿Qué hago? ¡Ayuda! Se lo va a pegar un capón, yo que sé. Dios, que no me dice nada el barrio este. Me está liando, no tiene ni puta idea del juego este. Hemos troleado. Ah, que encima hemos troleado. Has troleado tú, yo te he hecho caso. ¡Guau! ¿Es verdad? ¿Tú lo hacías con Jericho? Yo me acuerdo que esto lo one-shoteaba con Jericho. La tonar se me olvidó. Pero escúchame, que yo creo que lo parto. ¿Esto le hace daño? Sí, ¿verdad? Lo parto, lo parto al medio, eh. ¿Qué de buffo tenemos? No puedes usar habilidades de ventaja. Está muy bien. Escúchame, lo parto al medio. Al final vuelves a tope 7 de ese. Tiene toda la pinta, Albertito, la verdad. Tiene toda la pinta. Igual no lo parto al medio, también te digo. Pero ¿y esa mierda de daño? ¡Pero si no pego una mierda! Le va a durar tanto como el WoW. No, a ver, el WoW requiere demasiado más tiempo. Requiere bastante más, de hecho. ¡Aguanta, barrio! Ahora lo podemos hacer bien, ¿no? Ya sabemos dónde hemos fallado. ¿Quién fue el que me dio la sub? Pues no lo sé. Porque el otro día hizo... Emerson regaló dos subs. Paro regaló... Emerson regaló cinco subs. Paro regaló dos. Y el caza regaló una. Creo que te cayó la del caza. No lo sé. ¡No pegamos! ¡Ojo! Había que matarlo, ¿verdad? Nos va a matar. Está pocho. Ah, no, si encima la culpa es mía. Yo hago todo lo que tú me dices y la culpa es mía. Menos mal que estoy aquí para carrear. Menos mal. De verdad. De ser por barrio... No tiramos. De ser por barrio no tiramos. Menos mal que estoy aquí para carrear. Menos mal. ¿Qué puedo hacer para que la susa esta pegue más? Sí, he pegado una carreada increíble porque él no ha sido capaz de matarla. ¿Te imaginas que iba sin equipamiento? Me lo creería. Quiero irme, señor Stark. No te vayas, por favor. Pero, ¿por qué me sale esto? Ah, vale. Hazle UR. Una polla. Me niego. ¿Escuchaste el nuevo temazo de Visa? No, no lo he escuchado. Las afinidades fue de las últimas cosas que me dio por intentar hacer. Y fue ahí cuando lo dropeé. Me cansé de cocinar. ¡Hostias! Me cansé de cocinar. Ya me subí a mi mono al 80 full estrellas rosas. ¿Cómo que al 80? ¿Y el 90 qué? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Dark? Y sí, volvimos al Grand Cross. Volvimos al Grand Cross. Pero con calma, ¿eh? No me agobíéis. Lo estoy pasando muy mal. Pero sí, volveremos al Grand Cross. De forma... De forma... De chill. Relajada. Y poco a poco. Ahora voy a pegar un montón, ¿eh? Ten cuidado. Que no salen... No salen los daños en el gráfico. Me estoy planteando subirme la mono al 90. La mono estaba bien, ¿no? Tengo entendido. Vamos, yo... Cada día he subido un vídeo de la mono en PvP. Supongo que será buena. ¿Ha visto lo que pego? Increíble. Nada. Aprende. Lo has dejado a uno de vida. Por lo menos no es 30k como antes. Ahí está bien. Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo en este punto? ¿Para cuándo un grupo de WhatsApp? No va a haber grupo de WhatsApp. Hay grupo de Telegram. Grupo de WhatsApp no va a haber. ¿Ahora qué barrio? Derieri. Full Derieri. ¿Lo matamos? No sé yo, ¿eh? Hola, señor de libros y dibujos. Así es. Mirad esto. Derieri con la level 3 de... Ah, de área se llena tres orbes. Vale, 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 vale. Se me olvidan esas cosas. Bueno, se me olvidan, ¿no? Que no las tengo... Mirad esto. Mirad esto. ¡180 pavos! ¡Unas fotocopias de mierda! Enfadadísimo estoy, ¿eh? No os hacéis una idea. Oye, pues así es bastante fácil, ¿eh? Equipando a los personajes es bastante fácil. Y ahora, ahora que te pusieran a hacer algo con tu vida. Oye, Yonki, un respeto. Mínimamente. No te pido tampoco mucho. Un respeto. Solo uno. Espero que lo matemos. Yo igual no he... ¿No has comprado el libro? Que no, que es el... Es lo que... Lo de la academia. Es lo que te dan en la academia. Ya era hora de que fueras productivo. Eso sí que es cierto. Tía, pues... Pues... Ha estado ahí, ahí, ¿eh? Podría haber sido más cruel. Sí, la verdad es que ha fallado un poco ahí. Ah, y me han dado también un boli. Me han dado un boli. Porque han dicho, hostia, 180 euros por las fotocopias. Igual, mejor darle algo más. Está feo. Y me han dado un boli. Una agenda. Una agenda. Yo no soy de usar agendas. Pero me va a tocar usar agendas porque me ha costado 180 pagos. Y luego, aparte... Una bolsita. Una mochilita de estas de... De mierda. Porque esto es una mochila de mierda. De las de... De las de plástico. Y ya está. Una mochila de mierda. Genre, me imagino no hay nada que hacer, tío. Me encantaría, pero... ¿Cuál es más priori sacar? ¿Jesmon o Kaiser Reimon? Jesmon, Jesmon. O sea, ¿cuál es más importante del tal? Jesmon. 100%. O sea, eso lo tengo claro. Que es más importante, Jesmon. Eso lo tengo clarísimo. Para la última ronda tienes que tener... La mayor cantidad de ultis posibles. Al menos en infierno. Omnimon, pues Omnimon. ¿Alguna vez harás tirado hace subs en el Genshin? Alguna vez lo hice. Pero el Genshin... Ya lo tengo... O sea, del Genshin... Por aquí seguramente os podéis... Ir olvidando al menos durante bastante tiempo. Ahora vamos a pegar un poquito más. Y a Liss no la voy a subir. Eres la fantasía de todos tus subs. Discrepo. No me veo a Yonki... Pajeándose conmigo. No, no lo creo. No, no creo que... No. No creo. O sí, quién sabe. Pero no. Que lo diga él. Tengo 6.000 protos. Que no voy a tirar ningún bares. Porque son todos rums. La verdad es que se agradece. De vez en cuando que pase ese tipo de cosas. ¿Qué pasó con el Genshin? Nada. No me apetece jugar. Sin más. Es la única... Es el único motivo por el cual no estoy jugando. No me apetece. Yo voy a por la cococabra. Me sé de uno que iba por la cococabra. Pero... Pero al final se le cruzó un poco el camino. No hay como 20 casas por la joma. Joder. Ya tengo a Jutao y a Tartaglia. Yo estoy igual. A mí me gustaría sacar el C1 de Jutao. Pero... Es que no estoy jugando. Debería entrar hoy y hacerme el evento. Bueno, el evento igual hasta ya se ha ido. Y yo no lo he hecho. Es bastante probable, de hecho. Al nuevo Claymore Geo. ¿Pero eso es 5 estrellas o es 4 estrellas? Joma mayor que C1. Hostia, a mí el C1 me mola mucho, tío. Le quedan 2 o 3 días. Lo tengo que hacer. Es que son bastantes trotos. Y encima la... La Claymore esta de la espada. O sea, la Claymore esta de mierda del pescado que está a tope de guapa. ¡Bum! ¡Mira cómo pega ahora! ¡Dios! ¡Mira cómo pega! ¡Daño, daño! Para juzgándole Zon Lee, reencho a tirarlo todo por la... Por la Homa, ¿no? Por la Homo. Por la Homo. Por la Homa, sí. Por la Homo no lo tengo tan claro. Pero bueno, también es buena razón por la que tiras la Zon Lee. Por la Homo. Es buena razón, la verdad. Ahí no te voy a mentir. Es bastante buena razón. Vale, tenemos dos cartas de... De mi querida amiga de Lieri. Se tiene que morir. En estos momentos tengo el Piti 54 con dos multis en 50-50. Bueno, más bien, más bien. Como un jugador de Ninguan, que es usted, coronó sus talentos, así es. Mi Ninguan está coronadísima. Yo creo que ahorraré por Xiao. Era uno de mis objetivos. Pero con la Homa de por medio, era bastante probable que tirase a la Homa. ¡Tío, no pego una mierda! Will. Eso está... Esos mensajes los pasa a mi tío. Por el grupo de la familia. Va a salir mal. Nada, tenía que confiar. Bien hecho, Barrio. Bien jugado. Dios, cómo siento el poder del Grand Cross en mi interior, eh. Es increíble. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.